La lista 7 de la lista bárbara. No estamos bárbara. No. No, en realidad está... Sí, nosotros somos un conjunto de abogados que lo que hicimos fue hasta ahora hacer la reserva de la lista con la candidatura y tenemos hasta el 6 de mayo para presentar la lista. La lista sí, ya están, ya tenemos sus 22 casos que estamos cubriendo. Están los puestos abiertos los 22, por lo menos que es lo que estamos proponiendo. Pero vos, distintas miradas. Jorge, Mónica, que te integramos en la lista. Después hay un conjunto de abogados, Hernán Ghiaccio, Gustavo Azulini, no sé si tenemos que mencionarlos a todos. La doctora Marcela Duna Gómez, la doctora de la relación Gutiérrez, que es la doctora de la Córdoba. En general, el abogado, pero lo que es importante es la mirada que tiene. Y con mucho rol, porque, por ejemplo, hay una abogada que tiene un gran compromiso con el tema de derechos de la víctima, no solamente por su historia personal, sino porque se ha especializado para estos temas. Y estamos con la mirada la doctora de la relación Gutiérrez, que es una letrada que tiene un gran recorrido entre lo que es este tema, que no podía venir. Y estamos proponiendo la modificación total del servicio del patrocinio público gratuito, por ejemplo, un punto concreto. Nosotros consideramos que el servicio público gratuito no ha estado históricamente a la altura de las circunstancias que demanda hoy la comunidad. Pero ¿qué ha demandado la comunidad? Pero particularmente hoy los sectores más vulnerables de nuestros distritos en general van al colegio de la búsqueda o servicio del patrocinio público gratuito y es absolutamente expulsivo. Y, por supuesto, no interviene ese asesoramiento o ese patrocinio de acceso a la justicia en lo que es facilitarle el acceso a alguna intervención penal. Sobre todo el tema de la víctima. desde la víctima. Es decir, la víctima de delito sabemos que recorre lo que es los pasillos tribunales en soledad, sino que tiene un defensor que pueda acompañarlo gratuitamente desde el principio de la causa. Bueno, nosotros estamos planteando la necesidad de reformular totalmente el servicio de patrocinio público gratuito que ofrece el colegio y que tenga la posibilidad de que aquellas víctimas de delitos graves tengan un acompañamiento inmediato, como lo dice el Código Procesal, que es cierta vez que nunca fue establecido formalmente por ninguna normativa. Bueno, el colegio tiene que tener esa obligación de ofrecerle a aquellos que son víctimas de delitos graves y la posibilidad de un acompañamiento frente a la causa penal. Entonces, nosotros vamos a reestructurar el sistema de servicio de patrocinio público gratuito que históricamente ha desarrollado el colegio, en particular en este tiempo no está a la altura de las circunstancias y vamos a plantear la importancia primero que no se encuentre a una cuadra de tribunales como hoy se encuentra este servicio, sino poner las oficinas centralizadas de asistencia de este servicio en los sectores en los ámbitos más vulnerables del distrito. Eso es mayor necesidad por parte de determinados sectores y poder recorrer a este servicio. Entonces, por ejemplo, el primero que integra el LITER va a ser esta doctora que ha llevado a trabajar mucho de los temas y ha especializado en esta temática y ya está a cargo de este servicio y lo vamos a desarrollar en cada uno de los distritos. Ese es un aspecto por ejemplo que nosotros queremos también proponer. En el lema que ustedes han desarrollado para la lista se encuentra la cuestión de la pluralidad. ¿Cuál es el diagnóstico del actual Colegio de Abogados con respecto a este tema? El actual Colegio de Abogados no tiene esta mirada absoluta hasta el punto que existe una incompatibilidad de funciones entre lo que hoy dice la presidencia del Colegio de Abogados que a su vez es subsecretario de gobierno del municipio de San Martín. El presidente de Abogados es subsecretario de gobierno del municipio de San Martín. Y eso sin duda es que existe absolutamente independencia la posibilidad de frente a un colega que tenga algún inconveniente algún problema pueda ser atendido con un acuerdo. Concretamente otro día una detrás se acercó a una relación que estábamos nosotros desarrollando tenía un recurso de amparo contra el municipio de San Martín por un tema de un cliente una chica descapacitada y recundió al colegio a buscar algún acompañamiento a través de una microcuria de alguna presentación que pudiera hacer para acompañar la petición porque está totalmente estancada la causa y se encontró con el secretario del colegio de abogados es el director del galis técnico de abogado del municipio por supuesto que detrás se retiró el lugar porque el municipio le contestó la amparo rechazando la petición y el colegio por supuesto que dijo nosotros no podemos acompañar este tipo de peticiones entonces hoy yo creo que existe un gran compromiso político por parte del colegio en este caso por la intendencia de San Martín entonces yo creo que hay determinados temas que nosotros queremos modificar eso nos conduce a la necesidad de que el colegio tenga una empleada y una propuesta superadora de esta situación eso es un aspecto un aspecto que nos se va a fundamentar por eso lo que decíamos de que el actual presidente es un presidente ausente es lo que estábamos hablando recién esa es la principal queja de los abogados que no se encuentran representados porque el presidente actual no está porque está cumpliendo funciones como secretario de Catópolis esa es la red entonces de ahí el problema y con las otras tenemos que explicar brevemente cómo son las historias en San Martín la lista actual del presidente actual que está con Catópolis lleva cuatro años en el gobierno ¿no es cierto? ocho cuatro 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 vamos a la renovación pero justamente el anterior presidente de Álvarez que también estuvo con De Narváez y con Garilino ideológicamente identificado antes eran socios con Milapena ahora se han separado y los dos pretenden volver o seguir en el cargo del presidente del colegio abogado por eso lo que dije yo somos una propuesta nueva renovadora a lo tradicional que ya existe ¿si? y eso es lo bueno y que ha tenido gran aceptación entre todos los colegas cuando los colegas les digo estamos con una nueva propuesta y dicen ah me interesa vamos a ver pero encima es una propuesta bastante larga y nerviosa quizás a través de él pero es importante porque justamente es algo contra lo tradicional que existe en San Martín desde el plano gremial recién mencionaban la cuestión de la edad de jubilación de la mujer ¿si? ¿podría ampliar un poquito la fundamentación sobre el tema? lo que es tradicional como ¿por qué ha sido así de esta manera? un tema histórico que hace muchos años de esta forma nosotros planteamos la necesidad de reformarlo de modificarlo nosotros consideramos que es sumamente injusto el sistema jubilatorio que se propone el abogado a tal punto que los abogados el porcentaje muy importante sobre un 70 80% de abogados aceptan abonar el 50% de la cuota no obligatoria con la carga de recibir al final de los 35 años de profesión también el 50% de la red obligatoria entonces eso es una digamos para no quedar en deuda con la caja y que la caja no inicie después de unos un tiempo más o menos razonable un juicio del abogado en consecuencia de la presión de deuda entonces aceptamos históricamente que abonar el 50% de la cuota de la obligatoria con la perspectiva que después va a recibir el 50% de la obligatoria entonces me parece que esta cuestión hay algo que está mal si uno tiene el 80% de los retrados 70% 80% que están aceptando voluntariamente para evitar la posibilidad de tener alguna algún problema con la caja de estimaciones posteriormente significa que hay algo que está mal ahora esto ha sido histórico ha sido de esta gestión y también de las gestiones anteriores donde el colegio ha acordado cosas diferentes estos temas los ha aceptado en la caja de jubilación la caja de abogados nosotros planteamos algo diferente este tema no va más porque prácticamente estos abogados que hoy aceptan este tema en general se cuenta con deuda de la caja que son una gran mayoría y la mañana va a traer también una serie de dificultades para poder hacer la administración uno lo ve en los pasillos de tribunales una cantidad de abogados grandes mayores que todavía tienen relativamente activa la matrícula con grandes problemas también para abordar el tema de la matrícula anual no la caja solamente y que luego ve caminando por tribunales yo me entendía que ya habrá accedido al beneficio obligatorio que exceden ampliamente los 35 años de ejercicio profesional pero igual siguen caminando los pasillos tribunales yo tengo una letrada que de 68 años que nos está acompañando también en esta propuesta me dice yo estoy con este problema con esta mente yo la verdad que no me puedo jubilar primero que tengo una gran deuda todavía no pude resolver el tema deuda estoy en una moratoria que si yo me jubilo ahora o piso me jubilatorios primero me van a descontar la deuda que tengo con la caja y en segundo lugar voy a recibir beneficio porque así tuve que acertarlo equivalente al 50% entonces me parece que todas estas situaciones están determinando que la mirada del colegio está en otro lado no está en su preocupación principal el abogado los problemas que tiene sino en otro tipo de cosas en la caja y eso lo ve por el material a veces que recibimos de revistas absolutamente con temas que no tienen nada que ver con el letrado que es más de mar que tiene hacia afuera que normalmente es lo que el abogado le sirve tiene un presupuesto importante que no sabemos en qué exactamente lo está invirtiendo y que consideramos que esto debe absolutamente reformularse por eso como lema nosotros lo planteamos en uno de los fly que estamos un poco difundiendo es una caja que realmente está al servicio del abogado el abogado al servicio de la caja son la profesión de abogado y este uno ama la profesión uno ya hemos trabajado una vez antes después inmediatamente que uno se recibió yo presenté la renuncia cuando estaba lo tenía los compañeros amigos este uno presentó la renuncia sin tener el título de la renuncia no es el 20 diciembre del 84 yo tomé las vacaciones justo a fin de año y presentamos la renuncia porque realmente existía la gran expectativa de toda una generación nuestra que la mejor forma de de acompañar a la gente que realmente tiene que poder asegurarle los derechos es estar mal al lado como abogado de ellos sobre todo los sectores más vulnerables pero es real todo lo que mejor podés vos estar al servicio de la gente de cada una de las personas que han sufrido temas graves en su vida es vos siendo el gestor de sus problemas haciendo presentaciones pidiendo publicidad entonces prácticamente tratábamos de irnos para trabajar en la profesión hoy la situación se ha invertido y tenés una gran cantidad es decir en ese momento me acuerdo que lo habían recibido tres abogados como el juez nos pedía por favor hagan una agenda vayanse primero un mes este y lo otro hoy en general la situación es un poco sin partido existe una gran cantidad de abogados que quieren acceder a la justicia que tienen los exámenes aprobados me parece bueno como vocación también la carrera judicial me parece muy bueno pero también es una señal que algo se ha modificado en cuanto a la forma de hacer la profesión la dificultad que hoy existe y hoy el colegio abogado se ha mantenido desde el punto de vista del margen de todo este camino tan complejo y difícil que el abogado tiene que llevar adelante el ejercicio profesional es muy estresante y es una cantidad de años que uno tiene que sostener para tener un beneficio curatorio volviendo a la pregunta que le traemos entonces consideramos que esto el colegio abogado tiene una obligación de tirar el cuento al abogado y sus necesidades y sus problemas y establecer las modificaciones necesarias para que en este caso los de acceder a beneficios curatorios sean más accesibles y tengan otra característica y una actualización del beneficio nos parece sumamente necesario también en ese aspecto usted mencionó hace un momento que los abogados son colaboradores activos de la justicia ¿qué mirada tiene la actual conducción del colegio de abogados? no, a mí no sé si me lo digo retardo a mí me da la sensación que es totalmente pasiva todo lo que yo es totalmente pasiva no hay un acompañamiento fuerte al detrado con causas que tienen una repercusión comunitaria importante o causas que individuales del detrado tenga alguna debe tener alguna intervención un ejemplo que pasó en los maesamor los maesamor se dio a una circunstancia de una defensa mala que tuvo un menor un niño en una causa policial el juez de garantías uno de los jueces de garantías de la mesa Mora planteó la necesidad de establecer una figura por ejemplo que que surge a partir de la convención de derechos del niño convención de la ley del niño de la carne constitucional y la normativa nacional y también provincial que es el abogado del niño es un tema que muchas veces lo escuchamos este entonces el juez dijo eso no este chico estuvo mal defendido no estuvo defensa como el abogado defensor oficial intervino en la red tiene un abogado particular pero como no establece no se establece para los sitios gratuitos para estos aspectos quedó entonces lo que hizo es mandar una nota al colegio de abogados estableciendo que se instrumente de Loma de Zamora en este caso que se instrumente este servicio de atención se cree en el instituto del abogado del niño y así se hizo digamos estos temas que tienen que ver con la autoridad de que un joven o chico tenga la defensa adecuada y la posibilidad de acceder a la justicia en ese sentido implica que el colegio tenga que abordar y crear instrumentos acordes a esas circunstancias dice Moria es colaborador de la justicia es colaborador de la justicia cuando el colegio acompaña un letrado que está con una causa de violencia institucional cuando un letrado junto con como ocurre en San Mordín junto con toda una en este caso toda una comunidad de río de Conquita todos los barrios que están pegados a río de Conquita que son muy vulnerables en derechos presentan una denuncia por socialista donde temas centrales en narcotráfico el colegio vos tienes la obligación de ir al encuentro y decirle a hacer letrado o no cómo acompañarnos esta demanda de justicia cómo colaboramos aportando ideas de punto de vista de lo que es ese planteo que estamos haciendo y ayudamos también al fiscal al juez a dar un dictamen en acorde con los hechos que se están planteando como vulnerados creo que el colegio es colaborador activo con la justicia cuando acompaña y fortalece la creación de distintos juzgados descentralizados cuando la mujer tiene muy cerca de su casa un juzgado de familia donde poder tener una medida inmediata de protección de prohibición de acercamiento con parte de la persona de su pareja que resulta de la cual ha recibido actos violentos el el colegio es activo en este en todo lo que es asegurar fortalecer la justicia cuando convoca distintos jueces y trabaja el tema del cambio cultural para fortalecer la mediación la justicia rechaza el tema de mediación la justicia no le gusta el tema de mediación aunque le quita trabajo teóricamente bueno si se resuelve el tema de mediación no viene hasta tribunales igualmente existe históricamente un concepto de que el juez es el que tiene la jurisdicción yo decido esto yo soy el que decido esto con esta situación este bueno el colegio vamos a ir colaborador con la justicia cuando convoca a los jueces en esta mesa que estamos planteando y les dice bueno vamos a ver cómo cambiamos culturalmente y ofrecemos un servicio de solución de conflictos alternativo a la comunidad para imitar que el conflicto llegue a un estallido mayor el problema llega a una situación más compleja entonces me parece que el colegio de los tiene un abanico de temas que no son abordados en este momento y pueden ser colaboradores en general para este concepto tan importante de asegurar o lanzar la justicia en un mandato constitucional nosotros tenemos una matrícula de abogados muy importante alrededor de 4.700 abogados rematriculados de los cuales es activo para poder votar en 2.700 y los cuales efectivamente históricamente han votado alrededor de 1.000 eso significa que hay un descuido por parte del colegio de abogados hacia el entrado esto lo hemos comentado inclusive con otros abogados que integran otros espacios y nos dicen por ahí bueno si el abogado no se preocupa por actualizar sus datos viene, paga no, no el colegio tiene que ir al encuentro y ver qué pasa con ese letrado que hace tiempo no paga la matrícula que no paga sus datos y que igual está ejerciendo la profesión es una obligación hasta desde el punto de vista presupuestario es una obligación el colegio de abogados cobra cada colegio aparte de los ingresos que tienen por matriculado normalmente 2.000 pesos por mes toporánico 2.000 pesos anuales uno lo multiplica 4.700 le da una suma considerable anualmente si uno tiene una cantidad que no está al día con determinados datos esta información no el día con la matrícula si el colegio está perdiendo una cantidad de ingresos muy importante que lo puede encolcar también en servicios entonces no solamente esperar que el abogado venga al encuentro del colegio sino un colegio que vaya al encuentro de cada uno de los entrados digamos cómo colaboramos con vos en el ejercicio profesional cómo te acompañamos en el pedido de justicia con respecto a causas que tienen una gran repercusión comunitaria cómo nos preocupamos por los abogados y particulares que concurran en el edificio de tribunales y está realmente en una situación desastrosa hoy el río del edificio de tribunales nos tiene la posibilidad de tener un en el edificio de tribunales de tribunales en el edificio